El 30 de junio salió el reporte del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Estados Unidos sobre el proyecto de ley relacionado con Estado, operaciones del exterior y más. En palabras más sencillas, esos documentos definen cuáles son las prioridades en la política exterior de Estados Unidos. El documento especifica un compromiso de más de $465 millones para Colombia en esta cooperación bilateral. En orden de importancia, en el documento aparecen en primer lugar acciones contra las narcóticas, con $175 millones, aunque en esta cifra hay $55 millones que tendrán que ser destinados a programas de derechos humanos y fortalecimiento del Estado Social de Derecho. El documento es bien claro que el gobierno colombiano debería usar todas las herramientas disponibles para lograr una reducción del 50% en la producción de coca y cultivos de hoja de coca. No es muy claro por qué especifica una reducción del 50%. El documento señala que cualquier acción tomada para reducir cultivos de coca o producción de la hoja de coca no debería estar en contra del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC-EPEN. Es más, menciona que cualquier programa de erradicación de cultivos debería ser en línea con autos de la Corte en el Acuerdo de Paz y que debería tener en cuenta necesidades básicas de comunidades como titulación de tierra, seguridad alimenticia y presencia estatal. Finalmente, menciona la dimensión ambiental de estos programas, protección de reservas indígenas, territorios colectivos de población afro, parques nacionales, ecosistemas clave y más. Dentro de esos, $175 millones para acciones contra las narcóticas. También hay $36 millones para iniciativas para fortalecer el Estado Social de Derecho y protección en materia de derechos humanos. En particular, plata para la Fiscalía, para la JEP y más. El reporte menciona, por ejemplo, con preocupación, asesinatos de líderes sociales. Bajo el rubro de financiamiento para ejércitos en el extranjero, hay $38 millones de dólares. Un punto clave aquí es que el apoyo económico ahora para la Policía Nacional será condicionado a esclarecimientos o reportes de violación de derechos humanos. Es importante este punto porque antes esta condición solamente aplicaba para apoyos destinados al Ejército, no Policía Nacional. Así que podemos ver claramente que las denuncias de abusos policiales en los últimos dos meses sí han tenido un efecto sobre la cooperación con Estados Unidos. Más allá de esos $175 millones, también hay $225 millones de dólares para apoyos económicos y asistencia en temas de desarrollo. Todo esto bajo este rubro va a USAID, es decir, Cooperación de Estados Unidos. De esos $225 millones, el 11% de los $25 millones están destinados para comunidades afro y comunidades indígenas. Hay $15 millones para programación relacionada con derechos humanos, que incluye la Comisión de la Verdad, la Unidad de Busca a Personas de Parecidas, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad para las Víctimas. Sí, hay mucha plata para temas relacionados con antinarcóticos, pero ahora hay un enfoque más en temas de derechos humanos y apoyos para piezas importantes del acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el gobierno en 2016. Ahora más que nunca, de pronto, parece que hay una tensión entre la erradicación, la posición tradicional de Estados Unidos, y lo que empezó a plantear el acuerdo de paz, que ha involucrado alternativas al enfoque de mano dura. Y yo personalmente, en este reporte, veo una oportunidad casi histórica para Estados Unidos y Colombia en los años que vienen para imaginar un nuevo contrato entre los dos países. ¿Por qué? Estados Unidos está pasando por un momento de reflexión importante sobre el consumo de drogas a nivel nacional. Muchos estados ya han implementado programas de despenalización o legalización. De hecho, hay dos estados que han legalizado todas las drogas y han implementado también políticas de reducción de daños para el consumo. La coalición política que eligió a Joe Biden reconoce los efectos de la política de drogas a nivel nacional, es decir, encarcelamiento, discriminación racial, abuso policial, deterioro de relaciones entre policía y comunidad. Es decir, si activistas, académicos y más en Estados Unidos de Colombia, logren unir sus esfuerzos y alinear sus narrativas para exponer cómo el gobierno de Estados Unidos no está siendo consistente en su política exterior y a nivel nacional, creo que si hay oportunidades para generar cambios positivos y de pronto pasar la página de una política de mano dura en temas de drogas, que realmente no ha producido efectos esperados en Colombia y que de hecho ha hecho bastante daño al país.